Bueno, muy bien, estamos en esta tarde en la Plaza de la Memoria con los chicos del Partido Obrero que nos van a contar el porqué de que están aquí en este lugar, cuál es el reclamo en este caso. Bueno Eli, muchas gracias por el espacio. Estamos en la Plaza de la Memoria, como dijiste vos, en una jornada que se está haciendo en varios puntos del país. Es una jornada para poder concientizar por la situación grave del ecocidio que se está dando en el país, la situación que ya venimos denunciando desde hace varios tiempos con respecto a la quema de los bosques. Y bueno, ahora más específico en lo que respecta a nuestro repudio con el acuerdo con China para la producción de carne porcina, que bueno, es un negocio que lejos de generar un avance económico para el país, como lo intentan vender por parte del gobierno nacional, es una nueva forma de producción que atenta contra nuestra salud, atenta contra el planeta, obviamente, y obviamente con el país. Y bueno, nosotros hemos realizado esta jornada con el acompañamiento de artistas locales. Va a ser una jornada extensiva en lo que respecta a la producción de un mural con las compañeras. Está Flor Dorrego, Sabri y Franciosi, y va a venir Pedro Casanovas también, que va a participar de esta jornada, como ya lo ha participado en otras jornadas anteriores. Y al final va a terminar una jornada artística, música, con José Luis Terzay, que más que nada es quien, bueno, tanto Daniel como José son los que más tienen la temática ambiental y la desarrollan en agrupaciones como Tribuna Ambiental, que es la Agrupación Ambiental del Partido Obrero. Así que bueno, te doy el pase para cualquiera de ellos dos que puedan desarrollar mucho más extensivo el planteo del partido y obviamente Tribuna Ambiental para ejemplificar qué es lo que estamos haciendo en la jornada de hoy. Bueno, esto de Tribuna Ambiental es importante porque tiene mucha actividad también en redes sociales. Bueno, queremos que nos cuenten justamente esto, ¿no? Que es Tribuna Ambiental y bueno, hoy están apuntando a algo preocupante, porque sí, la tala de árboles, la quema, bueno, todo eso es preocupante y bueno, queremos que nos cuentes un poquito esto, ¿no? ¿Qué dice ahí? Basta de ecocidio. Bueno, sí, Tribuna Ambiental es una fracción del Partido Obrero que lleva adelante, digamos, toda la temática ambiental a nivel nacional, o sea, es una organización de tipo nacional. Nosotros acá en Salto, nuestra Tribuna Ambiental, manejamos una... La organización se maneja centralizadamente dentro de otra Tribuna Ambiental que es SIVA, interior de la provincia de Buenos Aires, donde manejamos temáticas similares. Por ejemplo, nosotros en Tribuna Ambiental, en todo lo que es la costa, la ribera del Paraná, en Varadero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, bueno, se maneja prácticamente una temática que es la temática del río, la temática de los humedales, la temática de la quema de bosque nativo en Islas del Delta y hacia el interior, sobre todo en nuestra zona, la zona núcleo, manejamos otras temáticas como son la temática del agronegocio, la fumigación, la sojización, todo lo que tiene que ver con el uso de los agrotóxicos para el proceso del cultivo de la soja. Y bueno, y después en otras zonas, que son las zonas que, por ejemplo, la zona de la costa, Tribuna Ambiental en la zona costera, la zona de Villajés, el Pinamar, toda la zona de la costa, está manejando una temática que por todo este tema de la especulación financiera, la especulación inmobiliaria, todos los desarrollos inmobiliarios, vienen afectando progresivamente todo lo que es el médano costero. O sea, destruyen prácticamente todo el médano costero para colocar allí grandes torres, grandes lugares destinados al ocio y a la recreación. Y después toda la zona de la costa que tiene que ver desde Mar del Plata hasta Bahía Blanca y hacia el interior, digamos, hacia la barría, Tandil, bueno, son zonas ya que, como no hay cultivo extensivo de soja, sino que son ciudades mucho más industrializadas. En Necochea tenemos la problemática de los puertos, y en Bahía también, la problemática de los puertos de agua profunda. Y bueno, un poco ese es el mapeo territorial de la provincia de Buenos Aires, donde Tribuna estamos trabajando y concentrando todo nuestro esfuerzo y nuestra actividad en poder llevar adelante la temática ambiental. Para finalizar, decirte que, bueno, que tenemos, estamos impulsando también dentro del IPVA, el interior de la provincia de Buenos Aires, una ordenanza contra el acuerdo porcino con China. Ya está elaborada, así que esa va a ser una ordenanza base que va a circular y va a ser colocada a través de las bancas del pueblo, de los distintos consejos deliberantes. va a ser colocada y va a ser promovida, digamos, para que haya fundamentalmente una manifestación o un rechazo de todo el componente político, digamos, de cada una de las ciudades. Bueno, para finalizar, cortito, ¿por qué creen entonces que este acuerdo con China es tan polémico y que no conviene económicamente ni de ninguna de sus aristas? No, principalmente porque es una producción que ya ha generado una crisis ambiental y de salud en China, principalmente, donde intentan sacarlo de ahí después del fracaso que significa eso. Y lo hacen en países subdesarrollados como lo nuestro, en donde vienen netamente para atacar la salud. Es una excusa netamente económica, pero bueno, que no se ve el trasfondo de lo que significa esa producción en el país. Esos acuerdos que se están vendiendo, como lo dijimos en el inicio de la intervención, se venden como un avance económico y mano de obra para el pueblo argentino. Lejos de ser eso, es un endeudamiento en lo que respecta a la salud. Obviamente que es para un negociado de algunos pocos y no para dar una salida económica. Nosotros consideramos que la salida económica debe estar por otro lado y que para una salida económica debe estar contemplado la cuestión ambiental y la salud de los habitantes. Exactamente. Bueno, chicos, felicitaciones. Muchísimas gracias por estos dos minutos y por la explicación que siempre nos brindan cada vez que les preguntamos el por qué, para qué y cuál es su postura ante ello. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y obviamente están todos invitados a la Plaza de la Memoría para disfrutar de lo que va a quedar de esta jornada y obviamente de las redes sociales para poder comunicarse con nosotros, que es Partido Obrero Salto, que pueden encontrar en Facebook y en Instagram también para comunicarte con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!